Tenemos un último minuto desde Lurín, a la antigua Panamericana Sur. Vamos a ver las imágenes. Un furgón se ha hundido literalmente en la pista. Las dos llantas delanteras están hundidas y ahí están haciendo algunos trabajos para poder sacar, ¿no es cierto?, esta furgoneta del barro, de la pista. ¿Qué ha sucedido? Marcos Matías nos informa a esta hora. Sí, bastante congestión vehicular está causando en este momento a la altura de la antigua Panamericana Sur. Lo que ha pasado, que parece sacado de una historia de cuentos, esto parece completamente increíble. La pista ha colapsado y la cabina de este furgón ha terminado justamente enterrada ahí entre el asfalto. Hay, en este momento, maquinaria pesada que está intentando levantar la cabina del furgón. Lo han amarrado con unas correas justamente a la cabina. Han estado prácticamente metiendo la mano porque, como se aprecia, aparentemente también hay el roturo. Hay la rotura de alguna tubería. Claro. Se tiene que determinar. El original taniego. Uy, se acaba de romper ahí la correa. Es demasiado, se necesita mucha fuerza, mucha potencia. Y lamentablemente con esa correa pretendían tratar de levantar la cabina y posteriormente retirar el vehículo. Miren cómo ha quedado la capa asfáltica. Ahí son bloques considerables que se han desprendido de la pista. Ahora, Marcos. Ya han provocado que este furgón termine precisamente enterrado acá en la pista principal de la antigua Panamericana Sur. Sí. ¿La pista colapsó de un momento a otro o ya había ahí rajaduras? Sí, vamos a conversar, a ver, de repente. Claro, este furgón estaba pasando por ahí y de pronto colapsó. ¿Qué tal? Están acá brindando el apoyo acá para retirar. ¿La pista ya había colapsado? ¿Esto fue de imprevisto? No, ha habido una rotura de acá de una matriz de agua de Ceapal. Y ha cedido y justo el peso del camión ha caído. Están acá haciendo los esfuerzos para poder sacar el furgón rápidamente y que nuevamente se pueda restablecer el tránsito vehicular. Pero acá hay que hablar de un tema muy importante. Aparentemente esta es una obra relativamente nueva. Pero miren cómo está la capa asfáltica, ha terminado desprendida, como si fueran rompecabezas. Hacemos simplemente un pequeño paneo, por favor, Renato, por la zona. Y van a observar que esta obra, justamente cerca al Lobo a los San Pedro, el ingreso de Lurín, es relativamente nueva. Pero el colapso de una matriz, como nos ha indicado justamente el personal de la Municipalidad de Lurín, es lo que habría generado. Muchas veces cuando desarrollan las obras de las pistas no calculan el tema del alcantarillado. Tienen que tener un peso específico. Es decir, las estructuras que van a soportar el agua tienen que tener un peso reglamentario. Y muchas veces eso no se controla o si se controla se hace mal. Lo que termina pasando en situaciones como esta, aparentemente esta matriz no habría soportado el peso de la pista. Constantemente con el paso de los vehículos ha ido cediendo y se ha visto afectada justamente como vemos ahora. Hay un furgón, prácticamente la cabina está sumergida casi unos 10 o 15 centímetros bajo la capa asfáltica. Marcos, ¿cuánto tiempo se calcula que se va a tardar en sacar este camión? Porque se está causando tráfico y ¿por dónde se están yendo los vehículos? Sí, hay un desvío por la vía auxiliar. Vamos acá por favor, Renato. Vamos a movernos por acá. Como estamos observando en el cruce, donde está la altura del semáforo, están desviando los vehículos por la vía auxiliar. Esto es la antigua Panamericana Sur. Vemos que ahí está también parte del aniego porque se está saliendo el agua. Vamos por acá por favor, Renato. Ahora, ¿ha llegado personal de Cedapal para controlar esta fuga? Porque esto es parte del aniego. Hay personal aparentemente que son contratistas de Cedapal, que están viendo el tema del furgón. Pero miren cómo están acá viéndose afectados los negocios, los locales. Por lo que aparentemente sería una negligencia en el momento de la elaboración de esta obra. Que ha terminado así. Vamos a tratar de avanzar y conversar con ellos porque todo está completamente mojado. Efectivamente, Marcos, para saber si estos contratistas de Cedapal ya están poniendo manos a la obra para poder controlar esa fuga. Porque vemos que inclusive están metiéndose todo el agua a los comercios que están ahí. Y se están viendo afectados también los comerciantes. La maquinaria pesada, ese cargador frontal, ese brazo de oruga como se le conoce, ha sido traído por los contratistas y están trabajando de la mano con la municipalidad. Pero definitivamente, pues, esto los ha sorprendido, en todo caso, a los comercios. Y va a dañar todo ese asfalto también. ¿A qué hora empezó el tema del aniego? Más o menos. ¿A qué hora empezó? ¿Cómo sigue saliendo? ¿A qué hora llegó usted? Perdón. O sea, desde las siete y media me refiero a la señora que ella llegó y ya estaba esto así. Es decir, ya son bastantes minutos en los que el furgón se encuentra atascado. Todo esto ha generado, pues, todo un tema de anillo. No, y todo ese agua en posada, lamentablemente, va a terminar también malogrando todo esa falta. Y también la defensa civil de la municipalidad de Lurín. Marcos, ¿es agua potable o es agua de desagüe? Estamos haciendo la coordinación, al parecer, sería aguas de desagüe, por lo que se apresa momentáneamente, ¿no? Por lo que viene ocurriendo parte del olor característico, ¿no? Un olor pesado, sí. Sí, definitivamente. Bueno, eso puede traer enfermedad. Y el color del agua también, ¿no? Es un marrón, oscuro. Y lamentablemente, lo primero que tienen que hacer, efectivamente, es sacar toda esa agua de ahí, porque lo que menos necesitamos ahora es tener aguas en posada, ¿no es cierto? En algún lugar por el tema de la emergencia del dengue. Esa agua tiene que ser, de alguna manera, succionada inmediatamente para que no quede ahí, porque por el nivel de la pista pareciera que se va a quedar toda esa agua en posada a ese lado, ¿no es cierto? Donde vemos ese auto blanco ahí estacionado. Y eso es lo que iba a comentar, Marcos, porque esta vía la usan de estacionamiento, a pesar de que es línea amarilla. Y eso también está complicando el tránsito para los vehículos que se desvían. Sí, acá se han juntado todos los males, como se aprecia. Es línea amarilla. Aquí no se deberían estacionar, pero acá están estacionados, ¿no? Ahí se necesita también un control de parte de la municipalidad. Porque si esto estuviera libre, los vehículos que están circulando en este momento, que se ha suscitado la emergencia, podrían hacerlo de manera, digamos, presurosa, más rápido. Han bloqueado prácticamente todo lo que es el carril de la derecha de esta vía auxiliar. Y ahí están pasando los camiones de carga pesada, rozando los árboles, como se puede apreciar. Y afecta definitivamente la circulación de los vehículos. Y en realidad es casi toda la cuadra, ojo, es casi toda la cuadra. Aquí un llamado también a la municipalidad de Lurín para que revise este tema. Porque miren acá, acá está la línea amarilla, bien pintada. Ni como para que digan que se nos ha despintado. Está bien pintada acá, pero aparentemente no hay fiscalización por el momento en este lugar. Hacemos un llamado también a la policía de tránsito. Porque todos estos carros, no es cierto, tienen que recibir la multa respectiva. Veíamos hace unos minutos una emergencia de una unidad de bomberos, por ejemplo, que trataba de salir, no es cierto, del auto estacionado ahí en la puerta de la compañía Garibaldi. Y vemos eso que también puede ocasionar una tragedia. Tal cual. No, una unidad de bomberos, una emergencia y todos estos carros cuadrados ahí en plena línea amarilla. Bien, Marcos, gracias por la información. Esperemos que eso se resuelva lo más pronto posible. 9 con 11.